Listo aquí, vamos a hacer una lista de chequeo con Mateo. Se va a correr acá de frente para ellos. Está bien, está bien. Nos lo llevamos. Aquí llevamos un, dos, tres, cuatro, cinco, estamos bien. Nos llevamos por encima. Si cualquier cosa ellos no se quitan, ya está listo. Mateo, vamos a caminar. Cuando yo te diga un, dos, tres, paso firme y largo hacia allá. ¿Caminamos un poquito o arrancamos de una? ¿Qué pasó? Hay buena visual para que aproveche. Sí, pero yo estoy aplicando. ¿Me permite hablar? Entonces, pasito firme, que yo no vaya adelante y no tú adelante mismo. Y cuando te digas a correr, corriendo. Listo. Esa es la primera etapa de hoy. O sea, los pasitos firmes se les hacen caminando. Caminando largo, firme. Listo, de una. ¿Listo? Todo bien, no hay una. Vamos a la una, a las dos, a las tres, vamos. Vamos, vamos. Arranco. Vamos a correr. Vamos a correr. ¡Uh! 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 la pinta la pasada mirando que cae aqui vamos con Mateo mira la cámara coge la ahí pasa para otro lado para este lado para Mateo ah ah ahora vas a subir las piernas en cruz muy bien Mateo mira para el pueblo allá abajo el pueblo mira mira abajo tus amigos están viéndote en la esquina donde esta el bus saludos ¡Mexican! ¡Orale! ¡Orale! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡L Llujujubilugug! ¡ кажется! ¡Y총 sal scón! ¡No, no! ¡사� after instead! ¡Si tienes que luchar! ¡Esto es un estado! ¡Está bien encontrando a nosotros! ¡Woooo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Está bien con esa historia? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es mi negrita! ¡Vamos subiendo mi negrita! ¿Se llama la negrita? Yo no te digo que te pares... Te sales de la silla como bajándote un cumbro. Y te paras. ¡Ok! ¡Fuera, no! ¡Esto es mi negrita! ¡Vamos! ¡Fuera, no! ¡Fuera! pero no, mira, él pusió allá esos palitos de tomate vamos a terminar acá, aquí en su parte ah bueno, al pelo muy bien Mateo